Hace exactamente nueve años, quien fuera mi compañero de vida y de militancia, venía a esta provincia, hace meses de haber inaugurado su presidencia. Era un mundo totalmente diferente y también un país totalmente diferente. Éramos nosotros, nos habíamos caído del mundo y era ese hombre el que marcaba un camino que a muchos tal vez, pero no al pueblo profundo que tiene otros saberes. Entonces, él nos proponía un camino que no era independiente del mundo, porque sabía que había un mundo globalizado, pero necesitábamos romper las cadenas que durante décadas se habían tejido sobre las posibilidades del pueblo argentino. El próximo 3 de agosto, la Argentina terminará de pagar el corralito de los dólares que se hizo en el 2021. Ese corralito que, como yo digo, ningún consultor económico de esos que hablan todos los días anunciándoles a ustedes las cosas horribles que va a hacer este gobierno. Vienen anunciando desde el 2003 a la fecha, cosas espantosas, sobre todo después de la última elección. Parece que el número los preocupó un poco de los votos. Ya nos hemos dado cuenta casi todos los argentinos. No puede ser que no hayan podido prever con tanta inteligencia y tanta información lo que iba a hacer en el 2001 cuando los bancos cerraron las puertas y no le devolvían la plata a la gente por indicación del gobierno. ¿A quién le contaron? ¿Algún argentino escuchó por radio, por televisión, escucharon o leyeron en algún área local o nacional que el gobierno iba a tomar esa medida? Contéstenme, ¿escuchó a alguien? No. ¿Escuchó a alguien? No. Y sin embargo la tomaron y dejaron a la Argentina y a miles de argentinos colgados del pincel. Son los jóvenes, los baluartes y la vanguardia del cambio porque está en el A.N. de la juventud. Aquí están los secundarios y los universitarios y también los que están en los barrios trabajando. Yo le pido para finalizar que a esa Argentina le pongamos unidad, organización y solidaridad, unidad porque depende de nosotros, de los 40 millones de argentinos que tiremos para el mismo lado para seguir siguiendo.